El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ya tiene decisión tomada de qué va a hacer cuando deje su gobierno. Recordemos que en Ecuador aún resta definirse en segunda vuelta quién va a reemplazarlo después de que el propio Lazo tomara la determinación de adelantar las elecciones en lo que se llama en Ecuador el método de la muerte cruzada. Y ya tiene, como decía, la decisión tomada de dedicarse, y él mismo lo ha definido como establecer para sí, una misión debida que será luchar contra la desnutrición infantil, pese a que durante su gobierno no ha logrado alcanzar los objetivos que se había marcado cuando comenzó su mandato en mayo del 2021. Textualmente lo que dijo Lazo es que hoy quiero anunciar que dedicaré los próximos años de mi vida a luchar en esta causa que no se ha presentado, recordemos Lazo, a las elecciones anticipadas y por lo tanto deberá traspasar el mando de gobierno a quien resulte electo en la segunda vuelta entre Luisa González, la candidata vinculada al correísmo, y Daniel Novoa.